Ramón Andrés, Dios. Bueno, Dios obviamente es lo máximo en mi vida y en la vida de mi familia. Así me lo difundieron mis padres y así duré un año de acólito sirviéndole directamente a Dios. Y en la parte militar, todos los días antes de salir a una misión, me bañaba en la sangre de Cristo y le pedía a Dios que me acompañara en esa jornada, que iba a ser muy difícil, pero que él sabía y él entendía que yo estaba de la parte de la ley, de la parte que garantiza que el resto de ciudadanos y hijos de Dios vivan en armonía. Pienso que gracias a esto nunca tuve un incidente, ni un problema con algún soldado, un muerto. Sí, obviamente se dieron resultados operacionales que se llaman bajas. Y en ese momento sentía de que había sido un muerto, otra persona que fallece, pero que estábamos amparados por el Dios de los ejércitos. Entonces hace que la culpa realmente desaparezca porque tú estás en ejercicio de una función. Hoy día agradezco a Dios por la hija tan bella que tengo. Es perfecta. Miro a los lados y tantas necesidades, tantas enfermedades. Agradezco a Dios inmensamente y pido perdón por todas las fallas que tengo. Eso ha sido también una garantía en mi vida. A pesar de que no soy el que está todos los domingos en misa y que si hay un evento especial en la iglesia yo voy, no, no lo hago, pero sí soy muy católico. Ramón Andrés, ¿su sueño? Bueno, el sueño hay varios. Desde el punto de vista académico, pues ya termino ahorita mi ingeniería financiera. He podido hacer curso de operador bursátil con la Bolsa de Valores de Colombia. Quiero desempeñarme como ingeniero financiero. Militarmente pienso que he cumplido, que sigo siendo un soldado de nuestro ejército de Colombia. Pero creo que ya las prioridades en mi vida han pasado a un segundo plano las militares. Y hoy día mi familia está en el primer plano. Quiero estar en tranquilidad con eso y que el día de mañana mi hija se sienta orgullosa de mí. En la galería quiero traer a todos los artistas importantes de Colombia y sacarlos de Santander al nivel internacional. Y que el día de mañana, cuando mi hija sea la directora de la galería, todos esos artistas y todo el legado que dejen, quede el reconocimiento histórico hacia una persona que realmente trabajó más por ellos que por mí. De igual forma, quiero que todos los santandereanos entren a la galería, a que se alimenten, a que dejen de lado un poquito la tecnología que es la que hoy día nos está nosotros absorbiendo nuestra tranquilidad con los celulares, con el internet. Todo es demasiado absorbente y que vengan y compartan las experiencias y despierten ese sentimiento que nosotros en el arte lo llamamos la sensibilidad por el arte, que es cuando el alma se conecta realmente contigo. Eso es lo que te ofrece el arte. Entonces, con eso quiero que todos los santandereanos vengan acá y que nuestras generaciones, en los colegios, en las universidades, hagan que todos vengan acá a la galería para que garanticemos a futuro una buena generación. Realmente, esos son los sueños que tengo. Soy ambicioso en varios, pero sé que son alcanzables. Muy bien, Ramón Andrés, pues no me resta más que darle las gracias, felicitarlo por estos procesos que ha desarrollado a lo largo de sus 30, 31 años. 31 años. 31 años, por permitirle a los santandereanos conocer un poco más de usted, que vean que, pues, metiéndole ganas, dejando la pereza a un lado, las cosas se pueden hacer. Cristian, la vida es muy corta y realmente los santandereanos, santandereanos, debemos sentirnos orgullosos de todas esas personas que a diario nosotros vemos y que día a día hacen patria. Soy un santandereano normal, pero creo que si dejamos un poquito la pereza y un poquito la envidia, nosotros podemos llegar a donde queramos. Muchas gracias, Cristian. Ramón, que disfrute la galería y aquí invitando a todos los santandereanos a que vengan a Ramírez Sánchez Galería. Gracias. Vea en nuestro próximo programa la historia de Jorge Monroy, miembro de los hermanos Monroy, quienes fueron parte de la tradición musical humorística de nuestro país.